Ven hijo, ven, ven. Cuidado, Samuel. Cuidado, cuidado. Madre mía, de zapar. Madre mía, de zapar. Cuidado, cuidado, cuidado. Madre mía, de zapar. Madre mía, de zapar. Madre mía, de zapar. Muy flojo, lo han puesto. Uy, está flojo ya. ¿Está que quiere a Don Genaro? Bueno, lo tiene... ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito! ¡Te correte, hijo! Acá te van a ganar los toros. ¡Ay, Diosito! ¡Ay! ¡Nos vamos a ir! ¡No! ¡Ven ahí! Lo van a soltar vuelta. ¡Claro! ¡Claro! Lo van a ganar cuatro. ¿Qué te pasa? ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito! El otro parece que está más bravo. ¿Te está enamorando el otro? El otro. Por quererse a Don Genaro o a Cornelo. ¡Ay, Diosito! Lo pecan con una semana. ¿Qué estás de sacar viejo? Ven, ahorita resbalas. ¡Ay, si me voy a las vacas! ¡Ay, Diosito! ¡Te agarra como pelota! ¡Gol! ¡Tres y las dos vacas! ¡Pum, gol! ¡Pum, gol! ¡Pum, gol! ¡Pum, gol! ¡Ahí! ¡Parece! ¡Ay, ay, ay! ¡Se va! ¡Mira! ¡Al Samuel lo corretea! ¡El Omar le le quito! ¡Con su palo, sí, no? El Omar se va de mirón, Omar. ¡Omar! ¡Estás de mirón! ¡Tío! ¡Mira oye! Admirenlo, belleza. ¡Mira! No quieren caminar o qué cómo, eh. Como no están acostumbrados también. Y... Pero está enojado el de allá, el del Samuel. Va a salirme. De a ratas quiere correr. De mi papito genero no casi está enojado. De mi papi, si entonces mi papito genero se pone el otro y mi papi ahí. El chueco también lo que están haciendo con él. Nosotros no creo que los vacas saben ni por dónde irse. Vamos. no más por su machete si se porta mal le corta la cabeza va a matar su toro creo que la madre va a cortar su mano va a hacer puntita para que se porten bien nos vamos a ir a pescar no se no más si, el marcalato ahí enseño la pierna a la cámara si quieren ir por un lado si, el toro cuando está molesto es rojo rojo se enciende todo se enciende de candela bebe lo que se hace y el samuel su palo lo botó también con la misma cámara no, no golpea las vacas no muro se quebra ven, oye te caes rebeldazo míralo, míralo lo que hace la cabeza el pozo debe dar un puyazo y se va despacito se va de cabeza blanca ay, ve lo que salta hay que sacar el carnero cuando lo suelta luce mucho puntita ay, ay, ay a don Genaro con un palo deben estar ahí mejor bebe, bebe el blanco es más su cabeza blanca ay, se levanta mi Fabricio ¿Fabricio? sí ¿no es el Adrián? no, el Adrián está con pantalón negro el Fabricio es está llorando está llorando está llorando está llorando Fabricio, ven tráelo hasta acá hijo cuídate que caigas ya no están ahora, el Adrián está llorando vamos 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 te despedimos hay que ir ¿no es el Adrián? ¿no es el Adrián? se va a estar llorando ¿no es el Adrián? no es el Adrián no es el Adrián ¿no es el Adrián? no es el Adrián Cuidado, hijo, cuidado. ¿Mamé, es el vaca o todo? ¿De dónde? ¿Otro es oga? Los mocos. Tanto que ha llorado. Papel higiénico. Ya casi se lo acaba. ¿Alguien?